Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal nuevamente. En esta ocasión les traigo este diseño que es una vaquita y le vamos a dar color. Para ello voy a usar este pincel cóndor del número 10. Como siempre un pincel rodín del número 2 y del número 0. Pueden ser cóndor o rodín. La verdad es que yo compré unos cóndor que me tengo que acabar, pero que son más caros que el rodín y tienen la misma utilidad. Entonces, yo les recomiendo que usen el rodín por economía. Y si encuentran más económicos, pues más económicos. Claro está. Bueno, y en colores, para la base de nuestra vaquita vamos a usar el color paja. Para sombrear, yo voy a usar un color vino porque quiero distinguir entre lo que es la hembra y el macho. Entonces, en este caso quiero usar el color paja como base. El color vino para sombrear. Vamos a usar el tierra quemada para las manchas de la vaca. Vamos a usar el blanco. Vamos a usar el negro para los ojos. Y vamos a usar también el color marrón. Se recuerdan que hicimos un color piel especial. Bueno, pues yo lo hice en grande porque ahorita estoy pintando una serie de princesas, 30 en total que me pidieron. Entonces, voy a usar el color piel que hicimos en el área del hocico de la vaca. Y vamos a usar el color caramelo para sombrear y para darle forma. Y vamos a usar el color caramelo para sombrear también el color piel. Bueno, entonces vamos a empezar usando el color paja que les dije. No quiero usar el color blanco. También lo pueden usar, claro está, si no tienen el color paja. O pueden usar el color arena, el color mafil. Todo depende del color que tengan con la misma finalidad. Entonces, no es exclusividad que sea el paja. Todo es cuestión del color que tengan. Pongo pintura y regreso con ustedes. Ya pusimos la pintura. Ahora vamos a usar el color vino para dar sombra aquí en los ojos y jalamos. Esto es algo que hemos estado haciendo con las niñas frutas. Yo, como les he dicho, quiero que vayan viendo los detalles para que ustedes se familiaricen con ellos y los puedan hacer ya sin necesidad de... De vaya, que yo les diga como pintar la niña mango, la niña fresa, la niña X. Porque traen todas el mismo patrón de... De estructura. Entonces, no es necesario que manejemos. Déjenme limpio que... quito excedente en un trapito y jalamos lo que sea necesario de pintura a mi ahorita se me dificulta un poco ponerle las cantidades que son por la cuestión de que estoy incómoda pero ustedes van a manejar la cantidad que más les parezca la sombra es de acuerdo al gusto de cada quien y lo vamos a difuminar toda esta área que es donde lleva sombra alrededor de las manchas un poco también y aquí por el como le puedo llamar pues este mechón de de pelo que le hacen ahí vamos a girar un poco aquí quito un poco de cantidad y pongo aquí todo esto aquí quito excedente y difumino ya que pusimos en las áreas vamos a poner aquí y acá de este lado y jalamos hacia acá para que le dé esa redondeza el párpado yo así la pinto así me gustó espero que les guste y que lo lleven a cabo todo depende de cada quien las áreas las áreas de las manchas aquí todo alrededor y un poco aquí para jalar hacia allá un poco aquí y alrededor de la cara de nuestra vaca para generar esa redondez y difuminamos y jalamos igual acá donde vamos a poner es un poco aquí todo alrededor y jalamos y jalamos ya tenemos color en su oreja de nuestra vaquita y vamos a proceder a poner el sombreado aquí abajo donde está el cuernito y vamos a bajar un poco hacia acá y de aquí vamos a jalar un poco hacia arriba para que para darle un poco de color ahí está lo mismo vamos a hacer con esta otra oreja ya les voy a ir mostrando una vamos a pasar a nuestro color piel que hicimos en caso de que no puedan hacer este color piel pueden usar el salmón bebé el salmón bebé está está muy parecido a este color entonces entonces usen el salmón bebé y van a poner el salmón bebé en esta parte interior de la oreja ahora vamos a pasar al color caramelo el color caramelo lo vamos a usar en esta parte de arriba para dar profundidad a la oreja de nuestra vaca y vamos a jalar hacia acá y también aquí y todo aquí alrededor y jalamos para dar profundidad y como les dije vamos a repetir perdón vamos a repetir este proceso en esta oreja para lo que son los cuernos vamos a usar el color marfil y el color siena natural se me había pasado decirles de estos y vamos a aplicar el color siena natural primero al al cuernito de la vaca este diseño no lo vamos a pintar todo porque lo que son el área de la ropa y la flor pues van bordadas entonces entonces como les decía nada más vamos a bordar y jalan hacia arriba para que se vea rayadito el cuerno y así lo vamos a dejar para las manchas vamos a usar el tierra quemada y bueno esas nada más las pintamos les vamos a dar color con tierra quemada y ahí está todas las manchas las vamos a pintar con tierra quemada en este caso nada más les pinto una ustedes pintarán todos los demás en la parte de el hocico de nuestra vaca volvemos al color piel en este caso como les dije yo estoy usando el color piel que hice ustedes pueden usar el color salmón que los colores son muy parecidos muy parecidos nada más que el mío es un poco más rosáceo que el color salmón ya tenemos el color piel o salmón bebé que quieran usar que tengan a la mano y vamos a poner sombra en toda esta parte de alrededor de nuestra vaquita del hocico toda esta hasta acá y lo vamos a jalar hacia el frente y en forma circular recuerden para difuminar que se pierda un poco aquí lo tenemos vamos a poner en lo que son el área de las fosas de nuestra vaca y después delinearemos voy a cambiar el pincel del número 0 estaba trabajando con el del número 2 voy a poner en esta parte de aquí para marcar la profundidad del labio en la parte y la parte inferior del labio esto nos da profundidad y nos va a dar y nos va a dar un poco de volumen ahí giro un poco mi pieza para acomodármela y le vamos a dar también aquí forma al hocico bueno a la boca de él de él y de él y de él Y aquí le vamos a dar forma. Vamos a usar el color cerámica y un delineador del 10.0 para delinear esta parte de aquí. Y le vamos a dar profundidad con este mismo color cerámica en esta parte a la boca de nuestra vaca. Ahí. Y vamos a delinear todo lo que es el contorno de. Bueno ya tenemos lo que es la cara, vamos a pintarle los ojos. En este caso voy a usar un rodín M27 o 20.0. Pero en esta parte pongo el color marrón, le voy a hacer los ojos. No sé por qué empecé por el color marrón. Acuérdense que deben de empezar con el color blanco. Es la presión, es la presión de volver a hacer video. Ahí está. Y bueno ya tenemos el color marrón, vamos a ponerle un poco de blanco aquí alrededor, quitamos excedente y se lo peinamos un poco hacia afuera que quede rayadito. y vamos a pasar al color negro para poner la pupila. que difícil es, aquí está. con un delineador y color negro alrededor del área de color para dar profundidad. Voy a usar nuevamente el color jacaranda para delinear el ojo de mi vaca. Ahí, me está fallando ahí el pulso. Son los nervios, de verdad. Me pongo nerviosa cuando hago video. Así es que para todas las que se estén animando a hacer video, no crean que es tan fácil, eh. Ahí, y vamos a hacer este otro. Aquí, es lo mismo que van a hacer en los dos ojos. Yo nada más les voy a enseñar a hacer uno para ahorrar tiempo y ustedes harán el otro. Vamos a usar nuevamente el negro para hacerle las, aquí está. y le vamos a sacar una, dos, tres, y por la parte de abajo otra, y aquí otra, y en la parte de abajo otras tres. Y vamos a poner, con la colita del, aquí está, con la colita del pincel, le pusimos blanco y vamos a poner, ahí está. Así es como quedó la cara de nuestra vaquita. En este video o este tutorial nos vamos a quedar hasta aquí, vamos a continuar en un siguiente tutorial, con lo que son brazos y piernas que no se alcanzan a ver. Espero que les guste, que los lleven a cabo. Adriana Armas te mando un saludo, también les mando un saludo a todas las amigas del grupo de la magia del bordado, que pidieron que les hiciera este tutorial, y Martita sé que te debo tu video también de la galleta o el, sí, la galleta de jengibre. Perdón, pero vamos, vamos a ir poco a poco. Ahorita vamos a terminar este y posteriormente haremos la del jengibre. Bueno, pues les repito, hasta aquí nos quedamos. No olviden regalarme un dedito arriba, un me gusta, dejarme comentarios, y si les gusta mi trabajo, compartirlo con alguien más. Se los voy a agradecer mucho. Y si alguien necesita también material sobre estos diseños u otros diseños, puede entrar a mi página de Facebook, donde van a encontrar fotos de los diseños que tengo en existencia, les hago cotización y se los puedo hacer llegar. Por el momento es todo, que estén bien, bendiciones para ustedes y su familia. Hasta pronto. Gracias.